Música Música Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté presente en ti Y te metiste como la muerte en mis manos Para quedarte siempre, siempre con mi Y te metiste como la muerte en mis manos Y te metiste como la muerte en mis manos No hay un solo solo para vivir Música 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 Y te metiste como el ángel de Dios Para quedarte siempre, siempre por aquí Y te metiste como el ángel de Dios Pero sonaste, pero sonaste ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba las mujeres!